¿Ya? Listo. Nos pareció importante que para la construcción del plan de desarrollo también teníamos que incluir la opinión de los demás y también es importante los niños dentro de la comunidad. En un lado, ¿qué fue lo que hicimos, Rantín? Nuestros sueños. Nuestros sueños. ¿Y qué más preguntamos para hacer esos sueños? ¿Qué escribimos? Por ejemplo, tú. A mí me gusta poner las clases. ¿Y tú qué escribías cuando seas grande? Ingeniera de petróleo ambiental. Listo. Pero también, ¿qué hacías para ser ingeniera de petróleo ambiental? Estudiar. Estudiar. Listo. ¿Tú qué hacías, Daniel? ¿Tú qué quieres hacer con el gran? Veterinaria. Veterinaria. ¿Y qué estás haciendo para ser veterinaria? Estudiar. Vale. Pero tú sabes más cosas aparte de estudiar en la escuela, ¿verdad? ¿Cómo qué cosas? Bueno, pero también que es importante, no solamente los sueños de cada niño, sino también en dónde se trata. ¿Quién lo va a explicar? Mariana. Dale, tú sabes. ¿Qué utilizamos como referencia para el mapa? O Eva. Eva. Karen. Karen, Karen. ¿Qué utilizamos como punto de referencia para hacer el mapa? ¿Usted no sabe qué utilizamos? Utilizamos la carretera, la escuela. La escuela como punto de referencia. ¿Y a partir de ahí, dónde quedaba tu casa? Acá, después hicimos la de Juan, después la de Eva, después la de Betty, después la de Angelio, después la de Daniel. También hicieron un potrero de un señor que se llama, ¿qué? Buena. Buena. Y la de nosotros. Y la de Vanessa. Y la de Vanessa. Pero no solamente dibujamos las casas, sino también lo que tenían, ¿no? En la escuela, ¿qué tienen más o menos? Tienen piñas, cocos, plátanos en la casa. ¿Qué estaba ahí? Guayaba. El guayaba, ¿no? El guayaba. Por la casa de Eva. ¿Qué tenía la casa de Eva? Tenía una vaca, un chiquiro, un pato, otra vaca y una lacuna y las vacas. Ya. ¿Y la casa de Daniel? Tenía una vaca, un caballo y un pato y un bebedero de nada. Bueno, a mí me pareció muy curioso. Un chico que ya se fue, no sé si ustedes conocen la Dubán. ¿Y a Erick? Dubán quería hacer... ¿Qué quería hacer, Daisy? ¿Qué quería hacer Dubán? Ordeñar las vacas. Ordeñar. Ordeñar. En las mañanas yo ordeñar las vacas. Listo. ¿Qué más tiene la casa de Daniela? Tiene el encierro de la canina. Daniela y Sara. Me parece importante porque esa es la visión de los niños sobre la vereda. No solamente ustedes la están construyendo, sino también ellos a partir de todo su entorno. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!